Laura Figueiredo es la responsable de comunicación del programa Sportic de la Fundación CES. Gracias Laura por tu tiempo. Hola Antonio, gracias a vos por contactarnos. Bueno, la primera es que me cuente qué es la Fundación CES y qué es el programa Sportic. Bueno, la Fundación CES es una organización social que existe hace más de 20 años y trabajamos por los derechos de las juventudes, acá en Argentina y en América Latina. Trabajamos con los estados y también trabajamos con distintas organizaciones y organismos y con ellos realizamos distintos programas y proyectos. Sportic es uno de ellos, lo financia el Banco Interamericano de Desarrollo y el Comité Olímpico Internacional y su objetivo es formar adolescentes en habilidades que llamamos socioemocionales a través del deporte y la tecnología. Bien, ustedes están trabajando o difundiendo un material, no sé cómo sería, pero interactivo, utilizando internet y viendo que hoy la vida pasa por el teléfono. Yo decía que fuera de esta grabación que yo tuve la suerte de tener una mamá, un plato de comida, pero atrás había un libro, ¿no? Y ese libro ya no existe más, como no podía concebirse una casa sin un diccionario. Vamos a decir, sí, sí, los papis la podían comprar. Hoy todo pasa por lo que el teléfono te dice es lo más importante. Y ustedes justamente están aprovechando eso a través de algo que se llama Viaja Baraja. ¿Es así? ¿Correcto, no? Es correcto, sí. Viaja Baraja es un videojuego que desarrollamos para trabajar habilidades, para trabajar las emociones y que también trabaja temas de la educación sexual integral. Como vos decías, efectivamente todo es cada vez más virtual. La pandemia también impactó mucho en esto. Y de alguna forma buscamos estrategias para seguir llegando con materiales que sean innovadores y que sean atractivos para los pibes, considerando que hay una oferta enorme ahora y muchas demandas también en lo virtual. Bueno, llegar con algo que les parezca novedoso, que les parezca atractivo, para trabajar estas temáticas. Que lo pueden hacer ellos autónomamente, pero también está pensado, sobre todo, para que se trabaje en espacios educativos. No se trabaje en escuelas o se trabaje en centros comunitarios, con un acompañamiento de un educador. Para que cada situación que se plantea en el juego, bueno, pueda ser como un disparador para justamente trabajar estas temáticas y profundizarlas. Bueno, uno que estudia, yo soy recibido de maestro, de maestro de primaria, y lo primero que se me viene escuchándote es que para que una clase tenga interés tiene que haber un disparador, tiene que haber lo que se conoce como una motivación. Entonces, esto, por lo que vos me decís, estamos viendo, motivamos con un video, con este juego, un tema que después interactúa el docente y el alumno. Algo así sería. Sí, si pensamos que, digamos, aprendemos jugando desde que nacemos. Jugar es una forma de aprender. Y además, nos permite equivocarnos sin que eso, digamos, tenga consecuencias en la vida real. Porque, bueno, justamente es un juego. Viaja Baraja, que es este videojuego, nos permite eso, ¿no? Reflexionar sobre distintas situaciones, qué nos pasa con la identidad virtual y la identidad real, qué pensamos acerca del futuro, digamos, distintas temáticas que a los adolescentes les preocupan, y poder pensarlo en ese juego tomando decisiones a través de cartas. ¿Sí? Cuando se plantea una determinada situación, en un momento aparecen cartas y ahí se van eligiendo, bueno, qué es lo que yo haría en esta situación. Y de acuerdo a la elección, es que se va desenvolviendo el juego. No es que, por un lado, no hay emociones correctas o incorrectas, ¿no? Pero a su vez, de acuerdo a lo que ellos van eligiendo, se va continuando el diálogo y la situación en distintos sentidos. Ya que ustedes están en esta temática, porque cuando yo fui joven, cuando yo tenía la edad que podía ver Viaja Baraja, no había ni una revista con un desnudo, ni había internet con un desnudo, ni los papis estaban desnudos. O sea, nadie te decía nada, era como que... Hoy está todo como muy al alcance de la mano, Laura. Ahora, ¿qué ven ustedes, si vos me tuvieras que decir, lo que está así más en la cresta de la problemática que puedan tener los jóvenes con relación a la educación sexual y a la interrelación de hombre-mujer y todo el abanico que hoy existe, ¿no es cierto?, en esta sociedad nueva. Bueno, una cosa muy importante es que el videojuego lo desarrollamos junto con jóvenes. Hicimos una especie de consejo asesor con pibes y pibas de Argentina, de Ecuador y Colombia, que son los tres países donde se desarrolla Sportic, y ellos nos ayudaron a identificar estas situaciones, qué cosas les preocupaban a ellos, o sea, cómo lograr que estos adolescentes que se embarcan en un viaje y se van a encontrar en estas aventuras o situaciones por resolver, realmente les generara una identificación a ellos con su vida cotidiana y con lo que les pasa a esa edad. Y bueno, justamente, pudimos rankear estas cuestiones, ¿no? El tema de ser aceptado o no ser aceptado, la preocupación y las exigencias en relación al futuro, distintas identidades, digamos, de género, distintas cuestiones que fuimos identificando y todo eso forma parte de las situaciones que enfrentan los personajes del videojuego, que son tres, y el cuarto, que es el jugador, que es el protagonista que también hace parte de ese grupo. Una pregunta, pero esta tiene que ver con mi curiosidad directamente, porque yo advierto que de pronto hoy una chica puede estar en pareja con una chica y el mes que viene puede estar en pareja con un chico y lo mismo entre dos chicos, y es como que tengo todo permitido, pero también advierto que está todo como permitido, lo hago, pero no lo manifiesto abiertamente, es como que todavía tengo como un remanente de que me lo permito hacer, pero no me lo permito mostrar, ¿se entiende, Laura? Sí, los chicos y chicas, la verdad, son como muy abiertos en esto, y así pensamos a los personajes del videojuego. De hecho, de los tres personajes, hay uno que es no binario, que no se identifica con un género masculino o un género femenino, es uno de los personajes del juego, y tiene que ver con lo que está pasando actualmente, como decís vos, hay una fluidez y una apertura que quizás para otras generaciones todavía les puede resultar un poco asombroso o chocante, pero en realidad tiene que ver con el reconocimiento de esas identidades y de esos derechos. La última pregunta tiene que ver, vos que estás metida dentro de todo esto, dice que uno dice, hace un trabajo, a mí me haría feliz que con este trabajo se lograra, ¿qué? Y bueno, que en los centros comunitarios y en las escuelas, los chicos y chicas jueguen viaja-baraja, que se diviertan, que puedan reflexionar, digamos, las temáticas que les proponemos y que se lo compartan con otros chicos. Ese sería nuestro objetivo con este material que estamos lanzando. Está bien, pero viste que hiciste cómo, cuándo, dónde y por qué, y el para qué, y para qué. Para que sean más libres, para que puedan gozar de sus derechos, para que puedan tener una vida plena, que es básicamente lo que desde Sportic, como fin último, digamos, buscamos con este desarrollo de habilidades a través del deporte y la tecnología. Laura, te agradezco muchísimo tu tiempo y estamos en contacto y ojalá todo esto sirva para que sirva, para esto que lo están haciendo. Bueno, muchas gracias Antonio, porque es muy importante para nosotros poder difundir, poder llegar a todos lados, así que te agradecemos nosotros a vos. Un beso, chau chau.